Día 85, una verdadera bendición, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. El Dr. Emily Cui, 1850 a 1922, fue famoso en toda Europa por haber ayudado a mucha gente a curarse de problemas físicos y emocionales. Su técnica es brillante pero sencilla. Él sabía tres cosas acerca de la mente profunda sobre las que desarrolló su método. 1. El subconsciente nunca duerme. 2. Toda la información que recibe la acepta como una verdad. 3. Es una gran influencia en el proceso de toma de decisiones a lo largo de la vida de uno. 4. Aquí te comparto las instrucciones del Dr. Cui. Este trabajo diario te ayudará a continuar tu crecimiento hacia la prosperidad y la abundancia. Para obtener los máximos resultados, en el menor tiempo, estas instrucciones deben seguirse al pie de la letra. Escribe la siguiente frase con tu propia letra cinco veces en una hoja de papel. Esto solo se hace una vez. Todos los días, en todas las formas, voy mejor y mejor. Justo antes de irte a dormir, lee lentamente lo que escribiste. Cuando te estés quedando dormido, a punto de conciliar el sueño, repite la frase dos o tres veces en tu mente. Indícale a tu cerebro que la repita mientras que duerme, y eso hará. Repite esto consistentemente cada noche por un minuto de 30 días. 3. Resultados esperados. Neutraliza mucho del contenido negativo del subconsciente. 4. Elimina muchos de los pensamientos negativos que se originan en el subconsciente. 5. Automáticamente encuentra nuevas formas de hacer tu vida mejor y mejor. 6. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. 6. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. 7. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. 7. Lleva siempre en tu bolso o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. 8. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. 9. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. 10. Espera recibir algo en regreso. 11. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. 12. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. 13. Entonces bendicete a ti mismo e imagina lo mismo. 14. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. 15. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. 16. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. 16. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. 17. El pensamiento del día. 17. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. 18. Porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. 18. Napoleón Gil. 19. La afirmación del día. 19. Pienso, siento y me identifico conscientemente con pensamientos felices de abundancia.